México con una victoria, viene la Jun, viene la Jun, sale Ochoa, la tiene Ochoa, mete el puñetazo, el árbitro dice venga juegue, no hay falta, Pavón que intenta hacer jugada, le alcanza a pegar, el balón que sale rebotado, todavía... ¡Gol! ¡Gol! ¡Demollado! ¡Todo el lo querido gol! ¡Golazo! La gente que... ¡Vuelta loca! ¡Qué gol, qué gol nos regaló Funo Más! ¡Ah, golazo! ¡Pero golazo, Toño! Si sube al marcador, será su primer gol en finales, y qué manera de estrenarse en ellas, ¿no? ¿Y por qué digo si sube al marcador? Porque la gente de la América, incluso podemos ver a Ochoa en el medio campo.